La dinámica en Hexatlón México ha cambiado, por lo que los atletas se tienen que esforzar más para demostrar que merecen llegar a la gran final, pues ahora cada semana no solo se despidirá uno, sino que serán dos los eliminados, siendo los viernes y domingos los días de eliminación, esto con el objetivo de dar inicio al nuevo reality show de TV Azteca, que reunirá a los mejores elementos de las temporadas pasadas de Hexatlón, por este motivo se ha acelerado las competencias para poder dar paso a esta nueva etapa ahora Hexatlón reclama dos eliminaciones más, que será el viernes 14 y domingo 16 de enero, y según algunos spoilers, serán los conquistadores quienes perderían a una de sus mujeres que sería Mariana Kalil del mismo modo tendrá la pérdida de unos de sus hombres por lo que Uriel Pizarro sería probablemente el próximo eliminado. Aunque esta información no ha sido confirmada del todo, los seguidores del programa creen que esto es muy posible, pues producción busca equilibrar a los azules con los rojos y así se llegue a una final entre ambos equipos. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que la supuesta salida de dos azules afecte la estabilidad de conquistadores?